Es la quinta carrera del programa, mil cuatrocientos metros, suerte, se abrieron las puertas en la iniciación del pool de cuatro, la alargada bastante pareja por fuera de Jack Kimberly, viene a tratar de ubicarse en la delantera, por dentro lo hace Samantha Queen entre estas, viene avanzando Money Up, Ana Barbary por dentro, Miss Miami del primero al cuarto, ahí están solo medio cuerpo seguido de ellas, viene avanzando Chinacita, Princes, Paola, Sofía y Andestad, cierra filas en el último lugar, del primero al último, aproximadamente unos ocho cuerpos, veintitrés segundos y tres quintos en el primer cuarto de milla, la lucha fuerte en la punta entre Samantha Queen por el centro, Money Up por fuera, en el tercero Miss Miami, hacia el cuarto lugar Bella Kimberly, quinta se acumula Paola Sofía, en el sexto lugar Ana Bárbara, séptima y última Andestad, los ochocientos metros del recorrido con fuerte lucha en la punta entre Samantha Queen por dentro y por fuera, Money Up que ya tiende a dominar en cuarenta y siete segundos y un quinto, Money Up ha pasado a la delantera, Samantha Queen en el segundo para la tercera posición, Miss Miami desde el cuarto viene avanzando Bella Kimberly, ya estamos en la recta definitiva, ahora el dominio de Money Up, Money Up en la punta, amenaza con venirse en la punta de Dani Pimentel, en el segundo está quedando Miss Miami para el tercer lugar Antistar, cuarta vez de Kimberly por fuera, quinta lo viene siendo Paola Sofía, Sofía, restan ciento cincuenta para la meta y les va a ganar la número ocho, Money Up, muy fácilmente para el segundo Andestad, pelea con Miss Miami, Cana Money Up, tres cuerpos y medio sobre Andestad, en el tercero Miss Miami, cuarta Bella Kimberly, quinta Paola Sofía, sexta Samantha Queen, séptima y última Ana Bárbara, y ahora es que viene pasando Sofía, sexta Samantha Queen, séptima y última Ana Bárbara, y ahora es que viene pasando